Hola, ¿cómo están? Soy Beatriz Adriana para saludarlos a todos desde esta su casa. Aquí descansando bien, a gusto. Y para decirles gracias por todo ese amor, ese cariño y ese apoyo que me están brindando, que siempre me han brindado. No saben cuánto los amo. Y les voy a comentar un chisme, ¿saben cuál es? Desde niña he cantado en la noche, entonces yo todo el día ando dormida. Pero a esta hora, lista para la cantada. Y apenas voy a empezar mi disciplina de canto, que viene siendo vocalización abdominales, agarro el micro. Mi disciplina diaria, porque siempre quiero estar lista para ustedes, para los escenarios. Y requiero siempre practicar para que pueda dar lo mejor de mí. Y lo hago con todo mi corazón. Después me voy a echar un bañito, me pongo mi pijamita, y luego tomo mi rosario. Me pongo a rezar. Y siempre están incluidos ustedes en mis oraciones diarias. Gracias por tanto cariño, por tanto amor, por tanto apoyo. Gracias a Dios y a ustedes. Yo soy artista. Sin Dios y sin ustedes, nunca hubiera logrado esto.